hola buenas ya por fin he arreglado el problema de que tenía con el grabador de la webcam y os vengo a enseñar las compras del carrefour son poquitas pero hay algunas no he querido comprar mucho del 50% ahora veréis porque se nos ha roto la nieve y hoy hemos ido a comprar una nueva y no la traen el viernes así que todo lo del congelador va a casa de mi suegra y tenemos el congelador totalmente vacío excepto que podamos gastar entre hoy miércoles y el viernes vale empiezo por lo que tengo más a mano que está encima de la mesa y necesita congelador en breve fuego ya troceada siempre compro esta excepto si voy al mercado no y tal pero yo por lo más general compro esta son 400 gramos aquí está y esto lo necesito para hacer mañana pollo al curry viene mañana un amigo y queremos hacer pollo al curry también he comprado para lo mismo para el pollo al curry setas por un euro como veis a la cebolla costado cebolla 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 en cubos 400 gramos 85 céntimos sale más barato tener un manojo de cebollas tiernas y partirlo cuando tengan nevera bien como dios manda tendré fruta y compraré fruta y os lo enseñaré setas ha costado un euro como veis creo que si me han tenido setas es que antiguamente ponía un euro pero cuando pasabas la seta ponía un euro diez pero no me han arreglado el código ah también hemos comprado bacon porque por la noche vamos a hacer pizza ahora os enseño la masa es este carnet food bacon en lonchas ha costado uno con treinta y cuatro son doscientos gramos y ya os diré que tal hemos comprado también dos masas para pizza de la marca Carrefour hasta ahora hemos perdonado más que las de Lidl que están muy buenas pero como estamos ahí en el Carrefour pues hemos comprado estas masas para pizza más cositas en este catálogo del Carrefour está de oferta el suavizante mimosi y aparte de comprar el de siempre que es el frescor azul creo que se llama azul vital de toda la vida para cambiar hemos comprado también este que es el que nos mejor olía orquídeas mágicas uno de estos costaba ehm suavizante mimosin tres treinta y cinco y la segunda unidad estaba al cincuenta por ciento con lo cual nos han descontado uno con sesenta y ocho del mimosin se ha quedado en uno sesenta y ocho uno sesenta y nueve centimo arriba centimo abajo es como se ha quedado uno de las botellas perfecto porque esto supone que dura para ochenta lavados no dura tanto pero bueno cuando pongan la siguiente oferta del mimosin pero el bote grande ya lo cogeremos si hace falta voy a subir la cesta aquí arriba porque me estoy agachando y ya empieza a no llegar voy a sacar los siguientes que se me van a caer eso es para la cena lo saco todo y ya bien ya lo tengo en la mano maíz dulce ya la compré una vez en el líder hace poquito y he vuelto a comprar otro par de dos yo simplemente lo pringo con margarina le pongo sal y al microondas dos minutos no necesita nada más está como el maíz del Kentucky Fried Chicken el maíz acostado uno veinticinco que lo he visto es una máquina creo pero lo que digo maíz dulce uno veinticinco también hemos comprado un destornillador que tenemos que desmontar dos muebles este destornillador acostado destornillador 2,90 para pizza también champiñón en bote que así nos quitamos el problema de que tira agua no tira agua champiñón en bote y este acostado esto tiene 400 gramos va para una pizza grande entera champiñón no sí champiñón laminado 1,06 ya os diré qué tal está por último ya lo del 50% esto es carne de jamón teriyaki quedaba esto y un paquete de flamenquines a mi tío los flamenquines no me han gustado así que esto carne de jamón teriyaki costaba 3,50 así que se ha quedado cada uno en 1,75€ y esto lleva medio kilo de carne hemos comprado dos ya os diré qué tal está aunque no enseñé la a lo mejor rompo el plástico corto el plástico de aquí y guardo lo lavo y guardo la etiqueta no sé ya veré para enseñaros cómo deciros qué tal está pero vamos como veis del 50% acabamos de ir son las 6 de la tarde pues hemos ido a las 4 y quedaban tres cositas pero claro depende del carrefour como si la gente no ha ido en plan piraña ni cosas pero vamos que esto quedaba y no lo hemos seguido a la zona y ya está estas han sido todas las compras un beso vemos en el siguiente vídeo un beso un beso